La familia Guapaya también está por ahí, un abrazo y la familia Tineo Arriba Para seguir gozando Y con la bella luz Triste y llorando Me dejaste sin razón Ríe mientras tanto Ella tendrá tu dolor No hiciste llorar, hiciste en sufrir Jugaste conmigo, te curaste de mi No hiciste llorar, hiciste en sufrir Jugaste conmigo, te curaste de mi Por la misma moneda te va a ganar, por la misma moneda te va a ganar Por la misma moneda te va a ganar Y si estás chihuahua, por acá, y vuelvas Viste y llorando, te dejaste sin razón Ríos y en tus cantos, que ya vendrá tu dolor Viviste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Te hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Por la misma moneda te va a ganar, por la misma moneda te va a ganar Por la misma moneda te va a ganar, por la misma moneda te va a ganar ¡Dime la buena, Davis! Te hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Por la misma moneda te va a ganar, por la misma moneda te va a ganar Por la misma moneda te va a ganar, por la misma moneda te va a ganar La misma moneda te va a ganar, por la misma moneda te va a ganar La misma moneda te va a ganar, por la misma moneda te va a ganar Siempre, 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 siempre conmigo, porque soy el Gélez de Villalos Para Bexadell y sus tres amores